¡Prepárense! ¡Cállate hasta la muerte! En lo que era un juego muy parejo hasta el quinto episodio Ya para la sexta entrada, se hizo una verdadera pachanga con el relevo de Francisco Moreno Quien no pudo sacar ni un solo out Viniendose como avalancha, carrera tras carrera Hasta juntarse el rally de cinco que fue la diferencia Julián León, no solo se lució detrás del plato Sino que fabricó dos anotaciones con su único hit en el encuentro Acción que fue presentada por la Liga Arco De la felicidad se pasaba a la tristeza en Ciudad Obregón Pues los yaquis caían contra tomateros sin siquiera meter las manos Arredondo, Torres, Sánchez y Valdonado fueron las pesadillas en el montículo que la ofensiva de la tribu no pudo superar Mientras los locales no concretaban Los que sí lo hicieron fueron Michael Wing en la segunda entrada Y Sebastián Elizalde en la octava para aniquilar la serie Este último contacto productor fue presentado por la Liga Arco Y así es como Naranjeros y Tomateros llegan a la final de la temporada 2021 Como bonus El usuario Jofra Maso compartió en redes sociales La última final que disputaron estos dos equipos Misma que definió Benjamín Gil Hasta aquí el reporte de los juegos 6 de la semifinal No olvides suscribirte al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!